bienvenidos a educación financiera y cripto moneda vamos a ver hot de solar un proyecto que le esperamos un por mil y lo puedes encontrar en radio ahora veremos todo tiene una capitalización ahora de 10.000 euros 10.000 dólares nada más o sea que por eso le buscamos un por mil es el momento de entrar dice somers que tiene el mundo de las cripto monedas con hot sobre solana el lunático más rápido del juego experimenta la emoción de seguir su rápido ascenso y se parte de la acción a medida que va alcanzando nuevos subidas vale aquí tenemos un telegram vale este el contrato este es el contrato de solana vale no es limitable ni mutable comprar pues bueno muy fácil te bajas el monedero phantom monedero phantom vale aquí está el monedero phantom aquí tenemos nuestros hoc de solana hemos comprado 15 millones de jocos aquí lo que estamos haciendo lo estamos haciendo una cosa importante en solana hay una cierta congestión lleva bastante eso es bueno que decir eso es bueno y malo bueno porque se están haciendo cosas y malo porque te va a costar comprarlo si quieres puedes comprar hot en jupiter en radium también puedes comprar el robot de solana unibot y bog bot vale este es el proyecto vale estará listado la idea es ahora hacer una comunidad y luego listarlo en los exchange centralizada vale el team vale y lo tenemos este es el twitter abril de 2004 nosotros estamos aquí este es el contrato vale así que y le dice pues vamos a comprar hasta que alcance el millón los mil millones de dólares nosotros nos conformamos con que alcance los 10 millones de dólares vale este es hoc estamos un proyecto que estamos cogiendo desde cero que está no está en la base no está en mil sino que está en la zona aquí tenemos radium vale y lo tenemos en bird vamos a coger la gráfica de 15 minutos fijaos vale te puedes comprar aquí salió muy fuerte y ahora está lo tenemos aquí lo tenemos quizá lo mejor es verlo en dex screener 13 mil dólares de capitalización que es lo que a nosotros nos interesa vamos a comprar algunos vale vamos a comprar un poquito tiene su twitter su telegram y su web el objetivo es llevarlo de 13 a 13 millones 13 mil a 13 millones nos vamos a comprar aquí un poco nada para incrementar la posición que ya tenemos de los 15 millones de top bueno el tema es que ahora mismo solana está colapsado buena señal solana bien solana altista entonces lo intentaremos iremos comprando hoc on solana capitalización baja capitalización de 13 mil dólares objetivo por 100 mínimo que serían un millón trescientos mil y realmente vamos a los por mil por mil si le metes 100 dólares 100 mil este es nuestro target vale valores de capitalización muy baja entre 10 y 100 objetivo por mil un abrazo y hasta siempre vamos a dejar vamos a dejar ok vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar Gracias.